Que comience la fiesta, por supuesto, con Juan Luis Guerra. Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer, la he buscado en Namibia, en los Alpes, en los Chancelices. He cruzado los pares y de paso subí en la Torre Ibel, caminé por Manjeta y llegué al empareste. No, 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 y como tu no hay en esta vida, como tu no hay ninguna, como tu no hay que me comprenda y no, como tu me comprenda y como tu no hay que me acaricien, como tu me acaricien, en la China y en la Siberia. Como tu no hay ninguna, para mi travesía, a buscar otro amor igual que tú, no lo hay en Barcelona, en Los Ángeles, yo en Palandó, recorrí Bariloche y no pude encontrarlo en el vive, y de paso por tu, yo viajé en el Chincancel. No, 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 y como tu no hay en esta vida, como tu no hay ninguna, como tu no hay que me comprenda y no, como tu me comprenda y como tu no hay que me acaricien, como tu me acaricien, en la China y en la Siberia. No, 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 no y como tu no hay que me sorparir. Siempre, vuela sobre manantiales y continentes, risa las nubes del cielo, besa las olas del alma, dime con la madrugada, amas y penas de nada que tú me gustas, como tú no hay ninguna, como tú no hay quien me comprenda y no, como tú me comprenda y como tú no hay quien me acaricie, ni la China ni la Siberia, como tú, como tú, como tú. Como tú, 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 como Y como tú no hay que me acariciar Como tú me acariciar De la China y de la Siberia Como tú, nadie como tú Como tú, como tú Como tú, nadie como tú Como tú no hay que me acariciar Como tú me acariciar Como tú no hay que me acariciar Como tú, nadie como tú Como tú Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor, Cristiana Con rayos de cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tú, eso, vida mía Ay, negra, mira, buscate un catete Y lléntame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Se me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina No suena con penas Es un amor que contamina Besó la bilirubina Y no lo quita la pirina Y no lo quita la pirina ¡Suscríbete! 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 Me encanta el avión We're moving in, moving on Merengue, bachatizón Te pido que me dé solución Pues tiene la llave de mi corazón Solo quiero que me beses Como besas tú Yo no voy a estar de abrir, baby Te pido que me dé solución Pues tiene la llave de mi corazón Yo soy sweet to me, baby Yo soy sweet to me, baby Yo soy sweet to me, baby Te pido que me dé solución Pues tiene la llave de mi corazón Sweet to my heart Yeah, baby, now Sweet to my heart Sweet to my heart Sweet to my heart Yeah, 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 yeah Sweet to my heart Yeah, baby Te pido que me dé solución Tú tienes la llave de mi corazón Muchas gracias. ¿Cómo me está pasando? Es un placer estar aquí con todos ustedes ¿Cuántos enamorados en esta noche? Levanten la mano ¿Cómo vas a cantar una bachata? ¿Cuántos vas a cantar bachata en esta noche? Vamos a ver si se acuerdan de esto, ¿ok? Vamos a ver si se acuerdan ¿Vale? Vamos a ver si se acuerdan de esto, ¿qué? Vamos a ver si se acuerdan de esto, ¿eh? No, no lo sé Si le riega el verano O si embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Eres el amor de la vida! ¡Eres el amor de la vida! ¡Eres el amor de la vida! Un letargo de azul Un eclipse de mar, pero ¡Ay, amor! Yo soy satélite y tú eres ¡Eres el amor de la vida! Un universo de agua minera Un espacio de luz Que sólo llenas tú, ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, ay, ay! 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 Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Y un corazón al destro Viene Chile ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, amor! Yo soy satélite y tú eres su sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo tienes tú Ay amor Ay amor Ay amor En ese coro hermoso cuento otra vez Ay amor En ese coro hermoso cuento otra vez En ese sueño de mi sol Un letargo de azul Un eclipse de mar pero Ay amor Yo soy satélite y tú eres su sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo tienes tú Ay amor Ay 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 Gracias. 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 El perdona tus errores por amor Y te cubre con amor y con pasión Te rescata del oscuro santo Dios Es poderoso y majestuoso mi Señor Y yo a ti te canto un son Al que te reiría Te lo sirve El Señor me liberó, yo bailo son Rey de reyes Y me quita toda angustia y depresión Rey de reyes El te añoña y te protege, oh mi Dios Rey de reyes Es poderoso y majestuoso mi Señor Rey de reyes Y yo a ti te canto un son Al que me vendí De noche y de reyes Al que me vendí De noche y de reyes Al que me vendí De noche y de reyes Al que me vendí Ok, vamos a invitar ahora a dos miembros del Club de la Gracia Para que le enseñen a hacer el pasito de la gracia Bien sencillo Mojica y movadilla Vamos a ver Vamos a ver Viña Todo el mundo con la mano izquierda En la hora de la izquierda Cuando yo en puente cuatro Llevamos el codo al centro Bien sencillo Bien Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Vamos Viña Una ronda más Una ronda más Ok, ahora levantando la mano derecha Bien El Señor me liberó Yo a yo soy Y te quita toda angustia y depresión Es la ñoña y te protege, oh mi Dios Es poderoso y majestuoso, mi Señor Y yo a ti te canto un son Pa' que me vendí De noche y de reyes Pa' que me vendí Pa' que me vendí Pa' que me vendí De noche y de reyes Permítame por favor dedicar este merengue A mi querida República Dominicana Oye, es nuestra fecha de independencia 27 de febrero Así que para todos los dominicanos En todos los lugares del mundo Por nuestra gran nación Que viva la República Dominicana ¡Viva! Vamos a pasar palmas Todo el mundo, bien Como yo, te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Ay, no, no, no Como lágrimas un pino verde Si no estás a mi lado Besos Besos que me dio tu boca Me los como a diario Te busco en el gym Copiloba de mis vitaminas Te he buscado hasta en la sopa Que deje en la cocina Mira, he visto a Placido Domingo Cantar en Rigo Leito De Beto en Pidelio Y las nueve sinfonías Los conciertos Frantepurgo Y un coro Moscovita Pero nada se compara Con tu cara bonita Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir Ni como hoy Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Ay, no, no, no Mira, he visto los agapantos De Conecto en el coma He visto escribir las obras De Van Gogh y de Picasso El poliaste se sale Y la bonadiza Pero nada se compara Con tu cara bonita Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir Ni como hoy Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Que yo no soy feliz Si no estás aquí Oye, Barrión, con el mundo Vamos a ver Barrión, con el mundo Oye Y tanto que yo he visto Y nada se compara con tu risa Y vives en el ojo de mis días Y ante en el sudoku de mi sinfonía Como yo, te quiero como yo Me alegro si no estás aquí Yo no sé vivir ni como yo Te quiero como yo Me alegro si no estás aquí Yo no soy feliz Y yo no soy feliz Si no estás aquí Yo no soy feliz Como yo, como yo Como yo, como yo te quiero Como yo, como yo Como yo, como yo te quiero Como yo, como yo Como yo, como yo te quiero Como yo, como yo Como yo, como yo te quiero ¡Gracias! Esto se lo dediqué a Jesús, mi Señor y Salvador, Rey de Reyes, mi Señor de señores. Para ti no hay mal ni tormenta, para ti no hay nada imposible, para ti no hay nada imposible, para ti no hay nada imposible. Para ti no hay mal ni tormenta, para ti no hay nada imposible, para ti no hay nada imposible. Y si te llamo hermana del cielo, para mi peces tú multiplicaste, el buen Lázaro resucitaste, y un milagro para mí yo quiero, pues todo lo puedes. Para ti no hay nada imposible, para ti no hay mal ni tormenta, para ti no hay problema ni enfermedades, para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible, para ti no hay tormenta ni enfermedades, para ti no hay divosionero en la caña, para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada imposible, para ti no hay tormenta ni calamidades, para ti no hay nada imposible. Para ti no hay problema ni enfermedades, para ti no hay risk o no hay Gadrafin, para ti no hay problema ni enfermedades, para ti no hay tormenta ni calamidades, para ti no hay problema. ¡Nada imposible! ¡Nada imposible! ¡Nada imposible! ¡Nada imposible! Esto lo dediqué a quien es, a mis ojos, la mujer más hermosa sobre la tierra, mi esposa Nora, sabiendo muy bien que el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Esto se llama mi bendición. ¡Nada imposible! 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 de presentarles esta maravillosa orquesta 440 y 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 La Quinta Vergara ha sido testigo de su trabajo Primera vez que estuvo acá fue en el año 91 Hace 21 años Y aún seguimos bailando y enamorándonos con todos tus éxitos, Juan Luis Un artista extraordinario de primer nivel de clase mundial Un hombre que hace bailar, cantándole a las cosas de la vida, cantándole a Dios, a Jesucristo Interpretando canciones bonitas para la mujer, para todos los que están presentes Aquí está el estilo y el talento de Juan Luis Guerra La Quinta Vergara baila Corea, aplaude y le regala una antorcha de plata al maestro A Juan Luis Guerra ¿Qué sientes que este público siempre te reciba con cariño, con afecto? Un gran privilegio, un gran privilegio, gracias Chile Y es que 21 años bailando, cantando y enamorándonos con tus canciones Merece más que una antorcha de plata Porque el público te quiere y está feliz de tenerte acá Hoy día hay antorcha de oro para ti, Juan Luis Guerra Su último trabajo musical al son de guerra Ya está en los número uno de popularidad y solicitud en todas las radios Sigue avanzando Juan Luis Guerra y sigue este final de fiesta con Juan Luis Guerra en la Quinta Vergara Gracias No sé cómo le llaman a ustedes el autobús aquí, pero en República Dominicana le llamamos Guagua ¿No es cierto? Yo creo que Guagua aquí son unos niños, ¿no verdad? Los bebés son una guagua Bueno, pues esto es un son que compuse para Son de Guerra Se llama La Guagua Se va la guagua Se va la guagua Tú me prometiste una maraca Para yo animar mi fiesta Y me prometiste una maraca Oye, de mi huevo y frutas en caballos, ¿sabes? ¿Dónde está la fiesta la guagacha? ¿Y dónde están las frutas secas? ¿A dónde ven los dueños de la vaca? Pues al bidón de las promisas Tira la palanca y endereza Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Dame la maraca y dame fiesta Que la guagua va en reversa Mira, la guagua va en reversa Es que la guagua va Tú me prometiste un pedetino Para yo dormir mi fiesta Y me prometiste un cariño Para yo alegrar mi orquesta Oye, de mi huevo y frutas en caballos, ¿sabes? Cada fiesta el pedetino Y la mollita de la orquesta A dónde ven los dueños de la vaca Pues al bidón de las promisas Tira la palanca y endereza Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Dame la maraca y dame fiesta Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Es que la guagua va Tú me decías que era chévere la guagua Con un timbo de hidráulico y motor de biela Así que tira la pala aquí por un cambio Y te aseguro, la guagua sienta Para primera, para tercera Echaré líquido de freno a centillera Y ya verás cómo la guagua se endereza Pues la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Y la palanca y endereza Que la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Tira la palanca y date cuenta Que la guagua va en reversa Mira, la guagua va en reversa Es que la guagua va, es que la guagua va, pero la guagua va, es que la guagua va en reversa Gracias Vamos a hacer ahora, este es el merengue más nuevo que tenemos Sale mañana a la venta, es parte de la colección cristiana Y esto se llama, en el cielo no hay hospital, es nuevecito Gracias a Dios bendito, yo fui sanado de todo estrés Lo de la sinusitis y la migraña, que bueno es él Me saco de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie Y no me duele la cinturita, ay que rico, en el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital, no, en el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital Gracias a Jesucristo, yo fui sanado de un gran dolor Para él no hay nada imposible, todo lo puede, que gran doctor El mano del ojo derecho, mide un prolato en el corazón Si no me duele la espalda baja, ay que rico En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital, no, en el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar, en su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital, déjame uno pa' arriba No hay hospital, no No hay hospital No hay hospital, no, no Te lo digo No hay hospital No hay hospital No hay hospital No hay hospital No es un cuento No hay hospital Ni espalda No hay hospital Te levanta No hay hospital No hay hospital Vamos para arriba con uno No hay hospital No hay hospital Mira que te levanta Y te lo dije No hay hospital Simple mentira No hay hospital Él te año ya No hay hospital Y él te cuida No hay hospital Y yo te cango No hay hospital Como él No hay hospital Y le bailo No hay hospital En su piel No hay hospital Perumpier, 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 Perumpier En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quieres sanar, en su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital, no, en el cielo no hay hospital, te aseguro que te quieres sanar, en su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital Gracias, buenas noches 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 Él dice, sí, tengo que tomar un avión en unas horas más Ah, sí, eso está diciendo, eso dice. Escuchemos, Rafa. O sea, Juan Luis, lo que el público de la Quinta Vergara es que no viajes en avión, sino que viajes en una gaviota. En una gaviota de plata para Juan Luis Sierra. Quiero decirle algo a este público que te premia con sus aplausos, con su cariño y con tu gaviota de plata, Juan Luis. Gracias por el privilegio de tenerlo. Gracias. Dios me lo bendice mucho. Están revoltosos, ¿ah? Veo caras por ahí, bien revoltosas. Así es. Quieren premiarte, además, con el premio máximo de este festival. ¡Con gaviota de oro para ti! ¡Con gaviota de oro para ti! Sabemos que el gran Juan Luis Sierra viaja en unas pocas horas más. Sabemos que está feliz y que ha recibido todos los premios y el cariño de este público. Sin embargo, podríamos solicitarte una canción para ir despidiendo a esta gente que no se ha movido de este lugar y quiere bailar contigo. ¿Puede ser, Juan Luis? Sí. Perfecto. Por última vez, en este escenario, dejamos a Juan Luis Sierra. ¡Voy a pedir su mano a la hora que da de beber! Voy a cortar un ramo en uve para mojar a tu querer mamá. Voy a bajar por los yares en una llagua de tul. Voy a pintar los manantiales como yo de cielo azul. Voy a pedir tu cariño como con tuyo en el mar. Y voy a hacer tu traigo ya como las de platana. ¡Voy a tocar! ¡No, no, no! ¡Voy a tocar! Tengo un palo pa' que me quiera por siempre Ay, aprendí mi lucero Pa' que me quiera por siempre Baby, mi mano viene Y cuando tengas tu permiso Voy a volar con ti azul Para buscar a nivel de congénido Que quieras tu mamá Voy a pedir tu cariño Como tu cuyo en el mar Y voy a hacer tu traje No me acogaste en la tana Y acariciarte en la mañana Y arroparte con el sol Y de vestir abajo Ando es pa' alimentar el amor Y cuando tengas tu amor Tengo un palo pa' que me quiera por siempre Y el domTI'm está por en adero Pa' que me quiera por siempre Yo no� una tana Quiero pedir mi mano viene Jorajara en la tana Pa' que me quiera por siempre Voy a prendí mi lucero Pa' que me quiera por siempre Yo no Canadian Quiero pedir mi mano viene Buenas tardes, todo el mundo. Buenas tardes, todo el mundo. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. 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 aplausos y hoy día la Quinta Vergara vuelve a devolvértelo aún más fuerte. Este es el aplauso para Juan Luis Guerra. Juan Luis, podemos hacer el último esfuerzo. Sé que tienes que viajar, pero la gente quiere que cantes. Hay una canción que no has cantado y que aquí todos la cantan. Para la despedida, que yoga café en Viña del Mar. ¡Santivo! 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 Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una harina de queso daño Y al sur una montaña de verro y miel Oh, 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 oh Ojalá que venga café Oh, ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mambo Bajar por la curina de arroz craneado Y continúa el arado con tu querer Y digo, oh, 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 oh Y ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha de piti y sale Sembra una llanura de batata y fresas Y ojalá que llueva café Pa' que en el conoco no se suja tanto Todo el mundo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en los montones oigan este canto fuerte Ojalá que llueva café en el campo Y ojalá que llueva café en el campo Y ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mambo Y ojalá que llueva café en el campo Y ojalá que llueva café en el campo Y ojalá que llueva café en el campo De gringo y mambo Que llueva café en el campo Y ojalá que llueva café en el campo De arroz grady Y continúa el arado con tu querer Y digo, oh, 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 oh Y ojalá que llueva café en el campo Y ojalá que llueva café en el campo Vista mi cosecha, de mi tizale Sembra una llanura, levanta tu presas Y ojalá que llueva café Pa' que en el coro no se sufra tanto ¡Todo el mundo fuerte! Ojalá que llueva café en el campo Pa' que todos los niños canten en el campo A lluvia, 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 lluvia Ojalá que llueva café en el campo Y ojalá que llueva, ojalá que llueva Y ojalá que llueva café en el campo Y ojalá que llueva café Café Y ojalá que llueva Gracias Chile, buenas noches Gracias Juan Luis Guerra Nos despedimos con este aplauso para él Y regresamos para despedir Viña 2012